El día de hoy nosotros entendemos que asistimos a un guantadero judicial. El poder judicial crea que lo que dice el interpúblico es palabra de Dios. Es muy lamentable, falta de objetividad y sobre todo un retroceso en la judicatura dominicana. Muy lamentable. ¿Y a la madre de Erick Sandil? Una señora que tiene 17 años, presa, que prácticamente no tiene nada vinculante, que no hay prueba. Un bombero de una gasolina, de una estación de gasolina, que es lo que hace el avacarro y echa gasolina, 18 meses donde no hay lavado, donde no hay que estar perro. Ahora, lo que ella está aplicando es que el que está perro, lamentablemente, es el que no tiene bienes a su nombre. Totalmente arbitraria, impiriente. Ah, otra cosa más, muy importante. Hay un imputado ahí, que no tiene orden de arresto. No tiene orden de arresto, ni tiene delito, ni siquiera ha sido aprendido en flagrantes delitos. Y está preso ahí. Una violación total. O sea, prácticamente es lamentable que un imputado que no tenga orden de arresto, y de manera arbitraria, esté preso ahí en ese proceso. ¿Quién es ese imputado? 18 meses. ¿Quién es ese imputado? Omar. Juan, no recuerdo el nombre de él, se llama Omar. El hermano del que está detraditado. No tiene orden de arresto. Es lamentable eso, prácticamente, que se haya cometido esa arbitrariedad, que en un futuro se va a demostrar todos los atropellos que está cometiendo el poder judicial, conjuntamente con el Ministerio Público. El nombre es suyo. Bueno, es fraccionado, es nuestro representado por el sistema de Talavera, va a ser aquí Rafael, y hay otros diputados que van a ser en otros centros penitenciados. El nombre es suyo. Creo que La Vega, San Francisco de Macorís y otros. ¿Su nombre? El licenciado Andrés Rodríguez Cabrera. Gracias. Este caso del Tribunal ha decidido imponer prisión previsiva respecto de la señora Elba Colandro, a quien se le imputa, de forma específica, ser madre de él, Mosquea de Colandro, y administrar propiedades que, presuntamente, le fueron entregadas por él, con el propósito de que ella se sustentase. Esas conductas no son contrarias al derecho. De hecho, el mismo artículo 205 del Código Civil establece que es una obligación, ojo, una obligación, no una facultad, una obligación legal que los hijos provean alimentos. Visto esto de una manera integral, implica que, prácticamente, era perfectamente posible que Eric Mosquea Javier Colandro entregara alimentos a su madre. En consecuencia, en este caso, no existe una conducta reprochable a la señora Elba Colandro. No existe la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a la misma. En el caso de esta señora, estamos viendo una retención ilegal y arbitraria. Conducta que se encuentra vedada de manera expresa por el principio 17 del Código Procesal Federal de la República Dominicana. ¿Qué edad tiene la señora Elba? Tiene casi 70 años. Tiene específicamente 69 años de edad. Tiene condiciones de salud, como caso de alergias, tiene artritis. Y, además de esto, tiene una madre de 90 años de edad que está padeciendo de una enfermedad terminal, en el caso del cáncer. Y tiene elementos de arraigo que permiten establecer, sin lugar a dudas, que siempre que fuera convocado a los fines de este proceso se iba a presentar. Además, no existen las condiciones fácticas que permitan entender que va a emprender la huida. No solo por su avanzada edad, sino porque su fotografía ha sido publicada en todas las redes sociales, en todos los mecanismos de comunicación, con el propósito de afectar su pueblo, de afectar su pueblo. Habíamos admitido que veníamos de un matadero judicial, en el sentido de que, inclusive, el Ministerio Público se puede decir que fue más benevolente que la jueza, porque el Ministerio Público, mediante acuerdos, había solicitado seis libertades con prisión domiciliaria. En el día de hoy, la jueza otorgó 18 meses de prisión preventiva para todos los impulsados que quedaban en el proceso, excepto dos personas, a uno que le apodamos al maquero, porque era una persona que únicamente se dedicaba a cuidar una finca, le pusieron cinco millones de pesos de efectivo y prisión domiciliaria, y a otro que es una persona contable, pero que tiene una enfermedad, y se le puso 15 millones de efectivos de prisión domiciliaria. Nosotros, que asistimos a un matadero electoral, lo advertíamos cuando solicitamos la recusación de la jueza, entendíamos que había un tipo de juez no apto para conocer este proceso. Ya la Corte de Apelación de Santiago tendrá la oportunidad, mediante los recursos que vamos a hacer las defensas, de ponderar nuevamente estas prisiones preventivas que han sido impuestas de manera desproporcionada. Gracias.